Nosotros afianzar el orgullo peruano. En medio de la aguda crisis política, de hecho, usted se ha preguntado, si se llegara a convocar a elecciones adelantadas para el 2020, ¿qué partidos políticos entrarían a la carrera electoral? Según información del Jurado Nacional de Elecciones, hoy hay un total de 24 agrupaciones inscritas y habilitadas. Si de acuerdo a las encuestadoras, un 86% de peruanos tiene poco o nada de interés en la política, frente a un hipotético próximo escenario electoral, estos grupos tendrían la titánica y dura tarea de recuperar la confianza de los votantes. En la inscripción vigente del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, figuran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Democracia Directa, Frente Amplio, FREPAP. También está Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Apresta Peruano, Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista Peruano. Están habilitados, además, contigo. El Partido Popular Cristiano, Perú Libertario, Perú Nación, Perú Patria Segura, Podemos, Renacimiento Unido Nacional, Restauración Nacional, Solidaridad Nacional, Todos por el Perú, Unión por el Perú, Vamos Perú. El panorama electoral en incertidumbre se vislumbra a un fragmentado. Según los especialistas consultados por este programa, si el Congreso de la República aprobara el proyecto de ley de reforma presentado por el Ejecutivo para adelantar las elecciones, definitivamente se tendría que elaborar dispositivos legales complementarios para poner en marcha todo el aparato electoral. Pero el detalle es que, achicando esta fecha, nos superponemos a los otros actos electorales. Por ejemplo, la aprobación del padrón, por ejemplo, el periodo de elección interna de los partidos, por ejemplo, la aprobación de las circunficiones. Entonces, los organismos electorales necesitan que el Parlamento les dé una pauta clara de cuál es el cronograma electoral, porque el vigente, que es el que tenemos aprobado en la reforma que se hizo en el año 2017 en el Congreso de la República, en este periodo parlamentario, claro, los tiempos estarían como superpuestos. Es más, los partidos políticos inscritos necesitarían de un cronograma act-doc, plazos nuevos sólo para la ocasión, que les permitan cumplir a tiempo, por ejemplo, con la presentación de la plancha presidencial o la entrega de listas parlamentarias. ¿Cuál va a ser la diferencia en adelantar las elecciones respecto a los candidatos? ¿Vamos a tener más de lo mismo, sino en corto plazo? No va a ser de lo mismo porque no hay reelección parlamentaria. Esta es la primera vez que no va a haber reelección parlamentaria. Y, en consecuencia, todos los parlamentarios van a ser nuevos, salvo algunos que puedan salir elegidos que ya haya sido parlamentarios en anterior ocasión. Y eso es posible. ¿Rostros políticos, candidatos presidenciales diferentes? Mira, hay 24 partidos. No creo que todos se presenten solos. En consecuencia, van a ser alianzas y van a haber candidatos presidenciales. Pero vamos a tener un menú bastante amplio. 24 partidos es un montón. Esta reforma constitucional... Cuando el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para celebrar los comicios en 2020, surgió la pregunta ¿qué ocurriría con la reforma política aprobada en el Congreso antes de 28 de julio, la cual está aún por promulgar? El gobierno es consciente de que no todas las leyes que forman parte del paquete que el legislativo terminó de debatir podrán ser implementadas. Voces del Ejecutivo han señalado que todo dependerá de lo que suceda en el Parlamento los dos próximos meses ante la propuesta de adelanto de elecciones, pues hay reformas que no afectarían al cronograma electoral y que los partidos políticos, ante una eventual campaña, tendrían que hacer efectivas. De los cuatro proyectos de reforma política que han quedado pendientes de promulgación, tres de ellos podrían ser aplicados en las eventuales elecciones generales del próximo año como paridad y alternancia, financiamiento e inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Con la ley que esperemos que se promulgue de inscripción y cancelación, establecimos justamente que si es que no participabas, se te eliminaba de registro. Si es que participabas y no conseguías el 5%, se te eliminaba de registro. No puedes participar y luego retirarte tampoco puedes. Entonces eso va a obligar evidentemente a que haya candidaturas presidenciales y parlamentarias de todos y eso está bastante bueno, porque al final muchos de ellos van a quedarse en el camino y van a perder la inscripción. Entonces la próxima vez ya no van a haber 24, van a haber menos. La que difícilmente podrá ser aplicada es la reforma que dispone la realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias por un tema de plazos y fechas. Se quedan con la legislación que ya venían usando anteriormente. Que tienen tres alternativas. Que tienen tres alternativas. Una primera elección que es una elección, digamos, directa de todos los afiliados. La segunda fórmula es una elección directa de afiliados y no afiliados. Y una tercera elección que es una elección indirecta a través de, para afiliados, pero que eligen unos delegados electores que van a ser los que realmente designen o elijan a los candidatos. Es la que siempre se ha criticado por ser menos transparente. Exacto. Que es una elección indirecta, que es bastante usada en los partidos. Hay que tener en cuenta que las reformas aprobadas por el Congreso, las cuales están listas para ser promulgadas, buscan mejorar la calidad del sistema de partidos políticos y evitar, por ejemplo, que candidatos con intereses propios usen a una organización como vehículo para llegar al poder. Por eso es importante que los partidos tengan un proceso de selección de candidaturas que sea muy adecuado. Porque efectivamente, si hay insatisfacción con el actual Congreso, nada garantiza que el nuevo Congreso sea mejor, salvo que los partidos políticos, que son las entidades llamadas por la ley a presentar candidaturas, hagan un proceso adecuado de selección. Hoy en día, de los 24 partidos políticos habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones, solo 6 tienen representación en el Legislativo. Sí es importante hacer un esfuerzo adicional por mirar quiénes son los candidatos, en qué condiciones se presentan y qué propuestas traen. La campaña sigue siendo relevante y la responsabilidad del electorado sigue siendo relevante. Porque a los actuales y a las actuales congresistas los hemos elegido todos. Entonces, tenemos que hacernos responsables de eso, ¿no? No han venido del... No han caído del cielo. No han caído del cielo. Entonces, a los nuevos congresistas y a las nuevas congresistas, también los va a elegir la gente y tendría que mirar mejor, ¿no? Si es que no está satisfecho con la actual representación, mirar mejor qué cambios quiere producir, y esos cambios se producen con un voto. ¿Y cómo van los partidos políticos en caso se aprobara el adelanto de elecciones para el 2020? Aún es prematuro hablar de candidaturas fijas. Fuerza Popular, como sabemos, tiene a su lideresa Keiko Fujimori en la cárcel, cumpliendo una prisión preventiva, pero sin impedimento de participar en política. Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza, no alcanzó inscripción, y ante un eventual adelanto de comicios, tendría que buscar alianza con una organización que la acoja o ir quizá de la mano con otros líderes de izquierda. Tarea difícil. Alianza por el progreso ha adelantado por ahora que su candidato natural es César Acuña, aunque están abiertos a someter cualquier decisión a elecciones internas. El APRA sin su líder Alan García. El panorama sobre posibles candidaturas es aún incierto. Con la elección de Jorge Muñoz a la alcaldía de Lima, Acción Popular ha visto su marca repotenciada, pero internamente ingresarían a un proceso para calmar pugnas internas entre militantes e invitados políticos. Después de un vía crucis, como lo calificaron a la recolección de firmas, el partido Morado logró su inscripción, y Julio Guzmán entraría a la carrera electoral, un personaje que durante todo este tiempo, con una coyuntura política caliente, se ha mantenido en perfil bajo. Hola amigos, soy Ollanta Humana. El partido nacionalista también ha adelantado que el candidato natural es Ollanta Humana. El expresidente, quien junto a su esposa, Nadine Heredia, está hoy inmerso en serios líos legales por el caso Odebrecht. Su hermano, Antauru Humana, ha anunciado que si sale de prisión tras cumplir parte de su pena por el andahuaylazo, también postularía la presidencia de la República, aunque en este caso hay mucha sentencia judicial por discutir. En general, en el seno de los partidos políticos, las piezas estratégicas aún no se mueven, pues al igual que la ciudadanía, se está a la espera de las decisiones que se tomen en el Congreso de la República, para saber cuál será la mejor salida a este complejo capítulo de conflicto y fricción entre poderes del Estado.